Oh, pero... y si hay mucho para regalar Yo debería de practicar esa porquería que yo siempre hago por accidente Encontré una pared para construir Pero Dios mío, Jesús, santísimo de la vida está andando Dios está aquí Oh, ¿se rompió? ¿Por qué no me disparate? ¿Eso es muy lindo, Dios? ¡Gracias!